Fundación Médica CMS con consultas médicas desde los 6 dólares, todas las especialidades en un mismo edificio. Ellos están ubicados en la avenida Francisco de Orellana, al lado de Río Centro Norte, en la ciudadela Francisco de Orellana. Es muy fácil llegar. ¡Los esperan! Saludos para Agencio Digital. ¡Bien! CENEL, Empresa Eléctrica, Agencia Norte. Sí, aquí estoy. He venido para preguntar por qué mi planilla ha salido más elevada. 25 dólares más este mes. Si usted tiene duda, debe venir a preguntar. Estamos en la Agencia Norte de CENEL. Soy Ángelo Garahona, de Nexo Digital Noticias. Buenas tardes. Aquí la información. Conmoción en el mundo del modelaje del Ecuador y de los reinados de belleza. Falleció asesinada la modelo Landy Párraga, cuarta princesa del concurso Miss Ecuador 2022 y ex virreina de la ciudad de Quevedo, su ciudad natal. Ella estaba en una cevichería desayunando en el centro comercial a cuadra de la ciudad de Quevedo, acompañada de su novio, cuando fue sorprendida por varios balazos que acabaron con su existencia. No existe de momento una versión oficial de la Policía Nacional con respecto a este crimen. Y el estadio Capuel, el Emelec, fue un hervidero de pasión y la hinchada, tanto barcelonista como mayoritariamente emelicista, pues jugaban en casa, se fueron al hogar con puntos compartidos. Un empate que no supo ni a victoria ni a derrota para ninguna de las dos escuadras ídolos del astillero. El punto destacado para Mal el día de ayer fue el penal que erró el Quito Díaz. Sin embargo, se ratificó como uno de los máximos exponentes en la dirección técnica, el ecuatoriano Segundo Castillo, que aunque es suplente, goza de la simpatía de la hinchada amarilla. Barcelona no le pudo ganar a Emelec, pero Emelec tampoco hizo respetar su condición de dueño de casa. Pequeños impases e inconvenientes y peleas propias de la pasión se dieron a la salida del estadio. Nada que lamentar, felizmente. En la rueda de prensa, Joao Rojas tuvo que mantener la tranquilidad ante odiosas preguntas de reporteros deportivos. Pero con aplomo e inteligencia, respondió a esas interrogantes propias del morbo periodístico y a la vez también ratificando el buen momento deportivo que Joao Ayala atraviese en el Barcelona del Ecuador. Regresando a la mala noticia del momento porque enluta a una conocida familia quevedeña y es que el tema Landy Párraga ha dado muchísimo de qué hablar. Se convirtió en tendencia ayer domingo en horas de la tarde cuando se confirmó su muerte y también hoy lunes a primera hora. Sus honras fúnebres están previstas para mañana martes antes del mediodía en su natal Quevedo. Mientras tanto, la prensa internacional reseña el hecho de que Landy Párraga fue candidata a Miss Ecuador en el año 2022 y reconocida modelo. Así lo retratan tanto CNN en español como People en español. También en el diario El Tiempo de Bogotá. Medio de prensa guayaquileños y también entre la hinchada de ambos equipos, Barcelona y Emelec, así como otros equipos del Ecuador, causó honda tristeza la muerte de Javier el Flaco Dávila. Víctima de un cáncer fulminante, falleció Javier el Flaco Dávila también en la mañana del domingo. Deja dos hijos pequeños y conminamos a las autoridades deportivas a que se hagan eco del clamor de una familia. Los hijos de Javier Dávila, el Flaco, quedan muy pequeños y en etapa estudiantil. Hoy se realizaron las honras fúnebres de este conocido y muy querido narrador deportivo de los registros de Radio Redonda en Guayaquil. El presidente Daniel Novoa estuvo en la provincia de Santo Domingo de los Sáchelas inaugurando algunas obras públicas, de la cual se destaca un puente en la vía a Santo Domingo hacia el norte. Aprovechó para cuestionar con cierta ironía a la prefecta de la provincia, Joana Núñez, quien justamente hace un mes pedía la renuncia del presidente. Ante lo cual, hoy el mandatario dijo, la que debería renunciar es otra. Estamos haciendo la obra que le compete hacer a ella. El público presente estalló de aplausos. Y el día de hoy, el Tribunal Electoral de Barcelona anunció que solo dos listas han calificado para terciar por las elecciones a presidente el próximo mes de mayo. ¿Quién dirigirá a los destinos del equipo más popular de Ecuador? Las dos únicas listas aprobadas por el Tribunal Electoral de Barcelona son las siguientes. Lista 1, Antonio Álvarez Enríquez. Y lista 2, Matías Soyola. Bueno, amigos de Nexo Digital Noticias, estoy aquí, en las afueras de SNE, la agencia norte. Ubicado atrás de Moldel Sur. Parece que se han ido a almorzar, pero esperaré. Mañana les cuento cómo me fue con mi reclamo. Y también el tema de que el presidente Novoa, pues, prometió descontar el 50% del valor de la planilla de abril. ¿Se aplica de la planilla marzo-abril o abril-mayo? Se los cuento mañana. Este es el señor guardia. Nos vemos mañana. Fundación Médica CMS, con consultas médicas desde los 6 dólares. Todas las especialidades en un mismo edificio. Ellos están ubicados en la avenida Francisco de Orellana, al lado de Río Centro Norte, en la ciudadela Francisco de Orellana. Es muy fácil llegar. ¡Los espera!